Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos otra vez un encuentro saludando a todos los que están en este lugar y a todos los que nos están siguiendo por streaming, los que están escuchando siempre completamente confiados en que si estamos dispuestos, en que si estamos rendidos, expectantes, pequeños, humillados por la obra de Cristo, estamos en condiciones como buena tierra para recibir la palabra, como una semilla. Una semilla que si encuentra buena tierra en nosotros va a morir, va a germinar, va a crecer y va a dar fruto, fruto de vida, porque Cristo es la vida. Con toda su sustancia, con todas sus características, con todo el carácter de Dios. Así que estamos en este lugar no para recibir un mensaje, sino para conocer a una persona. Y eso es completamente diferente para nosotros. Así que los invito a los que están acá, los que nos siguen, por favor cerremos nuestros ojos unos segundos. Señor, este momento y este lugar y en el ámbito en que estamos, que es en tu Hijo, no podemos estar en un lugar más seguro, más precioso, con una expectativa mayor que sea conocer en mayor profundidad por tu Espíritu al Creador de todo lo que existe, al Creador de la vida. Señor, esta maravilla, esta expectación que uno tiene, que algo maravilloso, algo sobrenatural, espiritual va a transformar nuestra vida, nos va a permitir tener una mayor medida de conocimiento de esta salvación que hay en tu Hijo para que nuestra vida exprese esta gracia, sobre gracia, Señor, este disfrute para el cual fuimos creados, Señor. Te glorificamos y te rogamos, Señor, nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación para el pleno conocimiento del Hijo, Señor. Te abrazamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda esta semana el Señor me estuvo hablando de diferentes maneras, por hechos, por situaciones, por muchos hermanos. Por pastores con los que estuvimos reunidos acerca de la forma en que Dios está trayendo a la Iglesia que va a venir a buscar al ámbito del verdadero Evangelio. Y lo que implica estar en el ámbito del verdadero Evangelio es tan distinto a lo que uno está acostumbrado a vivir. Y a ver, este siglo se muestra lleno de incertidumbres y de peligros. El ámbito social en el que nosotros nos movemos nos empuja sin tregua otra vez hacia Dios y hacia el verdadero Evangelio. Todo lo que ocurre, lo que Dios permite es para traernos a la fe genuina, verdadera, la fe salvadora y a la vida que debe ser manifestada y pronunciada. Cuando uno habla del Evangelio está hablando de una persona y cuando habla de una persona está hablando de Cristo. Él es la gran noticia. Pero el Cristo presentado como lo presentó la mente apostólica, como le fue revelado el misterio oculto de tiempos eternos a Pablo es a través de un cruel, sangriento, peligroso, javiante, hijo de Dios. Muriendo por amor, por la gloria del Padre y por vernos redimidos en Él. La dificultad de ver el Evangelio en la forma en que Dios necesita ser visto. Es el peligro que corre esta generación y este Evangelio de Occidente. La identidad genética de los hijos de este tiempo nos muestra cada vez con mayor claridad aquello que decía Pablo en 1 Corintios 2.2 cuando él decía esto me propuse no saber entre vosotros cosa alguna que no sea a Cristo y a éste crucificado. El Evangelio es Cristo. ¿En qué condición? Crucificado. Galatas 6.14 dice Cuando uno le dice a una persona que el Evangelio vino para mejorar tu vida que él está diciendo otra cosa. Cuando uno mira los Evangelios cuando mira las cartas apostólicas se da cuenta claramente que el Evangelio de ninguna manera mejoró la vida de los apostólicos. Perdieron todo por el Evangelio. Pasaron todo tipo de penurias azotados, aserrados, perseguidos peligros de mares, peligros de caminos, peligros de falsos hermanos de ninguna manera vino a mejorar nuestra vida. Nos vino a dar vida eterna. Una vida que el mundo no conoce. Una vida completa en Dios. que no busca la resolución de problemas temporales de esta vida. Porque la solución ya fue provista en la eternidad de Dios para aquellos que están en él. Dios nos permite avanzar en esto. Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al volcón. no importa cuántas cosas ustedes quieren que se solucionen en su vida todo lo que está en el ámbito natural cuando toca la cruz muere. Pablo estaba diciendo el mundo no es operativo en mí ni yo para el mundo porque mi ciudadanía no está en este mundo sino que está en el cielo. el cristianismo occidental está despertando a una realidad engañosa de creer que ser cristiano es normal y seguro. Cada vez el verdadero cristianismo se está convirtiendo en la sustancia de aquello que nos fue revelado a través del Espíritu revelándose a los apóstoles y trayéndolo a nuestras vidas por el Espíritu y la palabra de que el Evangelio es insensato y peligroso. Yo no sé cuánto de ustedes quieren escuchar lo que estamos hablando pero ustedes tienen la misma vida que yo. Primera Corintios 1.23 dice pero nosotros predicamos a Cristo ¿cómo? Crucificado. Esto es para los judíos que es tropezadero y para los gentiles locura. Decirle a la gente que uno le va a predicar que cuando toquen la cruz todo su mundo todo su mundo llega a su propio fin es una locura es un tropiezo pero Dios presenta a su propio hijo como la piedra de tropiezo no se predica diciendo Dios te ama es verdad que Dios nos ama pero no dice toda la verdad porque no está explicando en qué consiste el amor de Dios porque si Dios si Cristo no es en nosotros la piedra la que desecharon los edificadores la que ahora vino a ser la piedra angular del edificio divino que es la iglesia entonces estamos comunicando otro evangelio en qué consiste el amor de Dios en qué siendo dominación a Dios en qué siendo tinieblas en qué siendo enemistad con Él en qué siendo todo lo que Dios aborrece como la sustancia del pecado hizo a su propio hijo pecado para redimirlo no lo hizo pecador lo hizo pecado a su propio hijo ocupando nuestro lugar en eso consiste el amor de Dios que aún siendo abominación a Él Cristo murió por nosotros el Padre aplastó a su propio hijo en una cruz javiante placerado parón de dolores y aún así Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Dios lo hizo de esa manera porque ese es el Evangelio es el Cristo crucificado para ver el fruto de la aflicción de su alma y vernos reivindos y para que eso se convierta en su gozo en su deleite Juan 16 2 dice esto viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde el servicio a Dios hermanos estamos caminando en esta dirección si creemos que Dios vino a mejorar nuestra vida es el tiempo de salir corriendo porque eso no va a ocurrir Él vino a darnos vida y vida en abundancia Filipenses 3 versículo 18 dice porque por ahí andan muchos dice Pablo muchos de los cuales os dije cuantas veces muchas esto no es algo que Pablo había encontrado en algún lugar o en algún momento se los dije muchas veces esta es una realidad que habita entre nosotros como habitaba en la generación de Pablo se los dije muchas veces y aún ahora se los digo llorando llorando se los digo que son enemigos de la cruz de Cristo predican un evangelio sin cruz mantienen una distancia están al lado de la cruz pero mantienen una distancia segura de la cruz de manera que la cruz no los toque y dice ¿saben qué pasará con ellos? bueno ellos son para perdición piensan en su vientre en que Dios les va a dar de qué manera él va a mejorar nuestra vida y Pablo dice solo piensan en lo terrenal el problema de no estar impulsados que nuestras acciones no estén impulsadas radicalmente en lo eterno solo piensan en lo temporal es muy gráfico el ejemplo que dio Seba el domingo anterior de un intruso cibernético que entra en una cadena de venta comercial y cambia el valor de los productos que se vendían de repente lo que verdaderamente costaba ahora no cuesta nada lo que en realidad el evangelio dice evalúen el costo evalúen el costo porque si no me aman más a mí más que padre madre hijo hijo esposo esposa no pueden no pueden si no me aman más a mí que a su propia vida y a todo lo que este mundo ofrece no pueden venir en pos de mí así que por favor evalúen el costo de repente hoy aquello que cuesta todo la vida ahora no cuesta nada porque Dios te ama un evangelio que hace Dios injusto y que anula la gracia que anula el sacrificio de Cristo y la obra completa de su hijo en la cruz del calvario a favor nuestro porque no pasa nada no tenés nada que cambiar Dios te ama igual recuerdo algo que pasaba en mi casa con mi mamá no sé cuántas madres harían lo mismo pero mi mamá agarraba frascos vacíos de cualquier cosa y fraccionaba alguna sustancia que compraba y ponía un frasco de mermelada no sé polvo para lavar o agarraba un frasco de shampoo y le ponían veneno para dicho bolito y no me pasó una vez me pasó muchas veces me lavé la cabeza con cosas que no le ponía un cartelito y bueno te quedaba el pelo con un pasto seco pero eso sí nunca ibas a tener dicho bolito en la cabeza el contenido ha sido adulterado no hay Cristo no hay Cristo y si no hay Cristo no hay vida le mentimos a la gente engañamos a la gente le doy el ejemplo si si una chica en un estadio crítico de anorexia llega al médico con 30 kilos diciéndole que ella se percibe como una mujer de 100 kilos la pregunta es el médico le hace ver su realidad para salvarle la vida o simplemente dice que la ama diciéndole no hay que frustrarla y en vez de salvarle la vida le da una dieta para que baje esos supuestos 100 kilos que ella se imagina la cruz es la única manera que Dios nos trae al terreno correcto y nos muestra cuál es el remedio que Dios utilizó para entender la gravedad de nuestra situación la cruz es lo que nos dice a nosotros que el remedio es la muerte es la crucifixión para poder experimentar la resurrección y la vida en Cristo Jesús el remedio que Dios proveyó fue matar a su propio hijo intrigándolo voluntariamente me permite entender el diagnóstico el verdadero problema en el que estamos estamos muertos y el evangelio no vino para mejorar nuestra vida sino para resucitar muertos y resucitarlos a una vida eterna perdurable la mentira se está disfrazando de verdad pero Dios nos está devolviendo al evangelio a la verdadera noticia predicar a Cristo crucificado no despierta a las ruinas del pluralismo relativista donde todo el mundo opina si hay evangelio no hay opinión si hay verdad no hay percepciones de la realidad la verdad es una y no admite opiniones y no tiene en cuenta los sentimientos que se generan alrededor de la verdad la verdad vino para salvarnos de la mentira del pecado y de la muerte cuando ponemos en riesgo la verdad bajo la idea de un evangelio funcional social hermanos y lo digo en los tiempos que estamos viviendo aún en nuestro país la única solución que Dios proveyó a los hombres es el evangelio y no la política partidaria el hombre no tiene respuesta para el hombre la única respuesta es Cristo este es el peligro de ser seducido por soluciones temporales y pareciera ser que si el evangelio no viene para resolver un problema inmediato en mi vida temporal terrenal pareciera ser que no sirve y nos sentimos seducidos por abordar este tipo de situaciones y la verdadera tragedia de un evangelio social que hace hincapié en las preocupaciones sociales no puedo entender que la única solución que Dios proveyó está en el ámbito eterno en el ámbito espiritual no terrenal imaginemos que la Argentina de repente se derrumba abraza valores diametralmente opuestos a los que el evangelio comunica a través de la vida la sustancia y el carácter de Dios y de repente somos perseguidos multados prisión exilio martirio ¿cuál sería la verdadera tragedia? la verdadera tragedia es que Dios no haya logrado formar en nosotros hijos verdaderos que puedan cantar y gozarse en medio de las tribulaciones esa es la verdadera tragedia en Hebreos capítulo 10 versículo 34 dice aceptaron con gozo el despojo de sus bienes sabiendo que tienen para ellos mismos una mejor y más perdurable posesión esta es la iglesia la iglesia es espiritual hermano no somos de este mundo las soluciones que Dios proveyó son espirituales no terminales lo quiero explicar un poquito mejor sin ninguna duda lo que Dios está diciendo van a decir van a recibir el odio la injuria la injusticia la exclusión por causa de Cristo sin embargo Jesús dice en Lucas capítulo 6 versículo 23 alegrense ese día cuando esto ocurra alegrense ese día y salten salten de gozo porque su recompensa es grande en los cielos el evangelio social se estrella contra el Golgotha se estrella contra la cruz de Cristo no hay manera de juntarlos Cristo desplaza a Adán o Adán desplaza a Cristo pero no pueden estar juntos no hay un evangelio social abrazar la cruz implica dejar nuestra vida atrás crucificada y sepultada cuando la obra de Cristo opera nosotros fuimos crucificados muertos sepultados y resucitados juntamente con Cristo esto significa la realidad del evangelio es la iglesia que Dios ve como la luz y las tinieblas como Adán y Cristo no pueden mezclarse conocer a uno cuesta al otro no podemos pensar que somos un pueblo espiritual donde Dios gobierna y creer que Dios vino a ocuparse de nuestros problemas temporales y terrenales todo lo que Dios quiere hacer sobrenaturalmente en la iglesia está bajo un gobierno espiritual sobrenatural no es lo mismo que espiritual ahora lo vamos a entender un poco mejor todos sabemos que cuando nuestra alma toca la cruz todos aquellos que nosotros conocemos como nuestra vida terrenal llega a un fin y comenzamos una nueva vida con absolutamente nada más que él que es el todo y en todos en el cual no nos falta nada en el cual todo fue provisto una vida de plenitud con una expresión de gracia sobre gracia que explica el gozo perdurable por el cual Dios nos dice como mandamiento expresen lo que les fue concedido por lo tanto regocíjense cuando siempre ¿por qué? porque ya les fue concedido y otra vez les digo regocíjense está siempre gozoso da gracias en todo cada milagro que toca nuestra vida terrenal es la intervención de una expresión sobrenatural de Dios que intenta llevarnos a un estadio infinitamente superior que es el espiritual llevarnos donde todo fue provisto imagínense que hay un lugar en este caso es una persona donde está todo el hombre destituido está afuera no tiene nada entonces Dios va y le provee algo una muestra de lo que está dentro donde está todo entonces el hombre no está en un ámbito espiritual y entonces Dios obra en lo natural de manera sobrenatural para traerlo donde al ámbito espiritual donde está todo pero el hombre quedó tan enamorado de lo sobrenatural de los milagros que se está perdiendo un estadio infinitamente superior que es el espiritual estar en Dios donde está todo y donde Dios no se provee en cuentagotas pero lo presentamos de una manera donde la gente viene a pedir limosna necesito que oren por mí por esto por aquello y no entienden que Dios vino a llevarlo donde todo ya fue provisto el evangelio negociado adulterado corrompido que no nos permite ver es lo que festeja el diablo y las tinieblas no poder ver la gloriosa respuesta eterna de Dios provista para los hombres Dios te sanó te vas a volver a enfermar mañana de cualquier otra cosa Dios te dio de comer hoy vas a tener mañana hambre de nuevo y aun si te hubiesen resucitado te vas a volver a morir toda intervención sobrenatural es temporal pero lo que está en el hijo la iglesia está en un ámbito eterno la iglesia es espiritual y es adonde Dios nos conduce hermano podemos seguir mendigando en la puerta de los templos pidiendo limón estando y siendo parte del templo de la casa donde todo ya fue provisto en su hijo Dios tiene que quitar el velo para expresar esta plenitud vivirla y hacerla tangible y traerla a lo temporal para que el mundo vea y crea cuando vean esta obra que ustedes son uno en mi hijo dice el señor el mundo va a creer que esta es la verdad el evangelio el verdadero evangelio tenemos que entender que vivimos en un periodo que no es transitorio sino eterna estamos en Cristo nuestra naturaleza es eterna donde todo ya fue provisto provisto para qué para qué para el único fin que es el bien supremo su propósito eterno para qué Dios se proveyó a sí mismo para qué Dios proveyó a su hijo para su propósito que es nuestro supremo bien todo lo que el hombre necesita para estar completo en plenitud en el diseño por el cual nosotros fuimos creados creados con un diseño que son las obras que él preparó de antemano voy a terminar con este pensamiento pero pero lo quiero desarrollar un poquito para que podamos entender y poder cerrar esto que estamos hablando Juan capítulo 5 del versículo 1 el Señor está hablando de un estanque Jesús está en el estanque está de nuevo en Jerusalén y dice en el versículo 1 después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda que tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud porque esta palabra es muy importante yacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua una multitud de gente esperando un milagro verso 4 dice porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera y ahí viene un punto y estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo treinta y ocho años que estaba enfermo escuchen versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado allí y supo escuchen supo Jesús supo ustedes creen que Dios no conoce nuestras necesidades temporales que no es un Dios que está atento a todas nuestras necesidades que aunque Él gobierna en lo eterno sabe que el gobierno sobre lo natural es divino espiritual el Señor el Señor lo vio y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición miren Salmo 39 del 2 al 4 dice esto desde lejos comprendes mis pensamientos aún antes de que haya palabra en mi boca de aquí oh Señor tú las sabes todas ¿todas creen que Dios no sabe cuál es mi problema temporal? el estanque no llegó a Jesús Jesús fue al estanque Él sabía lo que hacía y le pregunta ¿querés ser sano? este hombre no sabía ni siquiera quién era Jesús verso 7 el enfermo le explica ¿por qué no puede ser sano a Dios? porque esta es nuestra condición Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo y Jesús en vez de explicarle que mayormente lo que nosotros hacemos porque si no entiende cómo cómo va a avanzar si no entiende lo que uno le está explicando Jesús no le explicó absolutamente nada le dio un souvenir para que entienda lo que hay en Dios para que entienda el mundo espiritual donde todo está provisto y le dijo levántate toma tu camilla y anda al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar y caminaba andaba sano por el pueblo pero si iba a volver a morir era una señal un vestigio un souvenir de lo que hay en Dios no era eterno era temporal y dice la palabra esto yo te quiero que te lo piensen conmigo Jesús ve el estanque en el cual yacía una multitud y ve uno y supo cuando Dios te mira a vos a quien ve ve una multitud o te ve a vos y sabe ahora yo quiero estar en ese lugar y viajo con mi corazón y viajo con mi mente tratando de entender y yo veo una persona que está al lado a mí que sana a un tipo enfermo y hace 38 años yo me encadeno a esa persona y le digo vos no te vas si no me sanas a mí sin embargo dice la palabra que salió de la multitud sin que nadie lo viera si uno podría trasladarse por fe para poder ver esta realidad no sería creíble como alguien hace un milagro a un hombre paralítico de hace 38 años que se es sanado inmediatamente y nadie lo ve en medio de una multitud sin embargo usted quiere venir a buscar su milagro venga Jesús no actuaba de esa manera ¿por qué? todo lo que él producía en el ámbito sobrenatural aquello que estaba por sobre lo natural tenía un propósito llevarnos al ámbito espiritual devolvernos al Padre donde nada se necesita porque todo ya fue provisto así que en el verso 14 dice después de esto Jesús lo buscó y lo halló en el templo y le explicó el motivo por el cual lo había sanado y le dijo mira ha sido sanado así que por favor no peques más te sané para salvación te sané para santificación te sané para algo muchísimo más grande te sané para vida eterna no peques más ¿ustedes creen que Dios podía estar satisfecho por haber sanado un hombre haciendo un milagro al azar y dejar a ese hombre en completa ignorancia por el motivo por el cual lo había sanado? Jesús fue y lo halló no tenía intención de alejarse de ese hombre sin decirle por qué lo había sanado porque sabía que ese hombre iba a volver a morir que lo ocurrido era de carácter temporal y le dijo no peques más para que algo peor no te suceda vine a llevarte a un ámbito superior espiritual divino de vida eterna para eso vine no te distraigas esto que te pasó es temporal te he sanado para salvación te he sanado para santidad santidad sin la cual nadie verá al Señor así que tenés que volverte del pecado hacia mí este es el evangelio si Jesús hubiese quedado el tumulto de los buscadores de milagros lo hubiese atrapado pero ese no era el propósito fundamental de Jesús su propósito era devolvernos al Padre por qué quedamos tan atrapados en un periodo que era transicional como el periodo sobrenatural por qué estamos tan cautivados por algo que no tiene trascendencia en la eternidad verso 28 y 29 dice esto no se admiren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los serpulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio las palabras de Jesús diciendo te he sanado para que no te levantes a resurrección de juicio sino a resurrección de vida para eso te sané si te quedás enganchado en el evento me perdés a mí si te enamorás del milagro te perdés al que hace los milagros perdés la vida sanó uno solo uno solo uno solo porque Dios tiene un propósito fundamental la total sanidad de todo un pueblo y de todas sus enfermedades y de todas sus discapacidades esperan la gloriosa manifestación de Jesucristo así va a ocurrir no habrá ya más necesidades temporales cuando él sea manifestado mientras tanto dicen romanos 8 22 y 23 hermanos para que no se desanimen porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino también nosotros 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 mismos los que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos junto con la creación esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo el día de Jesucristo el día de su manifestación se entiende nuestra condición ¿verdad? si no entendemos que vino a solucionar el evangelio corrompemos corrompemos la verdad las cosas no ocurren porque seamos débiles en la fe aunque seguramente si Dios se propone hacer algo vamos a recibir muchos más milagros en nuestra vida si creemos que si no podemos pero se trata de comprender la obra completa de Cristo nuestro favor y quienes somos en él y quienes él en nosotros seguramente las cosas podrían ocurrir de manera más tremenda en nuestra vida pero no es la regla la sanidad de nuestros cuerpos es la excepción en un pueblo espiritual no la regla Dios lo puede hacer cuantas veces él quiere si está en su propósito para cumplir aquello para lo cual fuimos creados conducirnos a él un pueblo espiritual completo pleno satisfecho en él él es soberano sobre nuestros cuerpos hermanos sobre nuestra alma sobre nuestro espíritu y ha venido con poder salvador sanador primero para nuestra santidad sin la cual nadie verá al Señor y luego para nuestra salud eterna llamados a ser santos llamados a ser salvos en Cristo luego que el Señor complete la obra que comenzó en nosotros y nos permita ver el verdadero evangelio Cristo el Cristo crucificado que nos permite entender que la cruz es la única forma de cruzar de las tinieblas a la luz de muerte a vida sin cruz no hay evangelio sin cruz no hay vida sin cruz no hay resurrección Dios lo logra en nosotros en cada uno de los que están escuchando esta palabra que la gracia del Señor esté sobre todos ustedes que algo extraordinario eterno ocurra en nuestra vida para salvación te mandamos un abrazo gigante y nos encontramos el próximo encuentro muchas gracias